bienvenidas y bienvenidos al programa miradas en esta oportunidad conversamos con el padre mario cornejo que representa a la secretaría de integración universitaria padre mario bienvenido muchas gracias holga para muchos estamos en vacaciones pero realmente desde la iglesia católica que conmemoramos que celebramos en esta fecha tan especial en esta fecha recordamos la muerte y resurrección de jesús acompañamos esos momentos últimos o recordamos esos momentos últimos de la vida de jesús y también recordamos que no todo acaba en su muerte sino que acaba en su resurrección y al mismo tiempo la idea es que al recordar nosotros también reflexionemos sobre nuestra vida personal sobre la vida de nuestra familia de nuestra comunidad y la idea es que esa reflexión nos ayude a ganar fuerza esperanza a lo largo de este año muerte y vida muerte y vida un hecho que marcó o se marcó hace más de dos mil años verdad pero que sigue vigente desde la iglesia católica cómo se conmemora cómo se recuerda ese evento tan especial que marcó la humanidad pues desde la iglesia proponemos a la feligresía una serie de celebraciones que tienen algunas mucha antigüedad que comienzan con el domingo de ramos ya que bastante conocidos la bendición de las palmas la entrada de jesús a jerusalén eso es lo que se recuerda en sus últimos días y luego está el trido pascual donde se recuerda el jueves santo la institución de la eucaristía se celebra se como se recuerda el lavatorio de los pies el tema del servicio el viernes acompañamos a jesús en su pasión y muerte en la cruz y el día sábado celebramos en la vigilia de la pascua la resurrección de jesús y el domingo por la mañana se celebra nuevamente la resurrección un hecho tan trascendental como la venida verdad muerte resurrección de nuestro creador quienes creemos en en cristo el hijo de dios es un momento de gloria pero lo que vemos en la práctica es que las personas ahora la vacación una conmemoración como esta la toman para irse a tomar para irse a la playa que ha pasado en el camino que se ha perdido yo creo que lo que ha sucedido es que hemos olvidado un poco de lo que significa esta celebración y quizás a veces también como iglesia no hemos sabido comunicar lo importante o lo mucho que nos puede ayudar el acompañar a jesús en este paso de la muerte y la resurrección y de lo importante que es para el cristianismo este tiempo de hecho durante la semana santa y particularmente en el trío pascual se conmemora la fuente de la vida cristiana es la festividad más importante en el mundo de la fe católica porque es donde jesús verdad que es un enviado de dios del padre nos muestra que el padre se hace solidario con nosotros y que a él importa nuestros dolores nuestros sufrimientos a tal punto que se hace humano y un humano que se pone al servicio de todos y que está dispuesto a entregar su vida por servir a la humanidad y recordamos que dios es un hombre que reconoce la vida de los justos de aquellos que generosamente entregan su vida al servicio de los demás que llevan hasta las últimas consecuencias la vivencia del amor como lo fue jesús y eso es lo que significa la resurrección la vida del justo de quien ama de quien sirve hasta el final no acaba en la muerte sino acaba en la resurrección acaba en la memoria de una comunidad que dos mil años después recuerda a ese hombre e intenta imitarlo en el amor el servicio la justicia así que yo creo que a veces lo que sucede es que olvidamos ese significado profundo y tal vez como iglesia no lo hemos sabido mantener vivo verdad y por eso quizás mucha gente no le ve sentido tal vez piensa que es más solo asistir a ciertos eventos religiosos yo creo que el trabajo está en recordar todo el sentido espiritual espiritual el sentido que puede dar a nuestra vida lo mucho que puede dar sentido a los problemas que vivimos en el día a día el acompañar a jesús en su muerte y resurrección qué aspectos entonces habría que rescatar y traer nuevamente al presente sobre lo que se conmemora realmente en esta en esta fecha de semana santa padre porque si nos vamos a la vida pues está claro que implica pues ponernos en comunicación en contacto con la palabra y con ese ser tan maravilloso que es dios pero hoy en día pues como que ha perdido ese significado real como traerlo a cuentas en estas y futuras generaciones pues yo creo que el gran desafío es ayudar a que la gente entre nuevamente en diálogo con este evento de la muerte y resurrección de jesús que no sólo se insista en la importancia de asistir a las celebraciones a los actos religiosos sino que también en la catequesis insistamos en entrar en diálogo con esos eventos que se recuerdan lo que es precisamente lo que buscamos que las personas puedan dialogar con todo lo que vivió jesús pueden reflexionar porque jesús terminó ahí en la cruz porque vivió esa pasión porque fue incomprendido por las autoridades religiosas de su tiempo que reflexionemos que tiene que ver esa pasión y esa muerte de jesús con los problemas que cargamos en el día a día ya sea como personas o los problemas que cargamos como país y luego que veamos entremos en diálogo como el padre interviene verdad parecería que el padre abandona jesús en la cruz sin embargo yo creo que es importante que reflexionemos que el padre está ahí como toda madre como todo padre sufriendo verdad porque ve con impotencia como su hijo entrega su vida hasta la muerte por un proyecto muy noble de servicio a la humanidad es importante que nos identifiquemos también con la resurrección como el padre finalmente interviene en favor de jesús el justo un hombre frágil y como le devuelve la vida no sólo en la resurrección sino en un espíritu que mantiene viva su memoria en una comunidad entonces yo creo que como personas como país el conectar con el trido pascual con el evento de la muerte y resurrección de jesús puede ser una fuente de esperanza de fortaleza de confianza en medio de las situaciones difíciles que vivimos que bueno en nuestro país son evidentes no la situación económica bueno el tema de la inseguridad que ahora dicen que es menos pero que igual sigue preocupando a largo plazo los pequeños problemas los conflictos familiares jesús digamos el trido pascual la muerte y resurrección nos quiere recordar de que dios está con nosotros de que dios nos ama de que dios nos entiende porque se hizo un ser humano como nosotros en jesús y que no estamos solos verdad y que podemos dialogar y en ese diálogo durante este tiempo con la muerte y resurrección de jesús tal vez podemos descubrir respuestas o podemos encontrar un poco de paz o podemos encontrarnos con el resto de la comunidad no y sentirnos apoyados por esa comunidad y que no estamos solos como entender la trascendencia y profundidad de ese gesto de amor tan grande hasta el punto de que haya dado la vida por nosotros padre pues yo creo que la forma de comprenderlo es deteniéndonos en las escrituras por ejemplo releyendo la pasión de jesús releyendo el evangelio y invitaría en este tiempo un tiempo ideal de oración decimos en la cuaresma no entonces un modo de oración es coger la biblia agarrar la biblia y leer un evangelio el de marcos que es el más corto el de lucas que está centrado en el tema de la misericordia donde jesús se comporta de un modo bastante especial y cercano con las mujeres y así cada uno puede descubrir su evangelio y entonces eso es una una forma de entrar en contacto otra forma es celebrar con la comunidad hablar con la comunidad y preguntarnos cuál es el sentido de este evento en nuestro presente no que es un poco lo que hacía rutile ahora que lo hemos recordado hace poco no cuál es el sentido de este evento para la vida lo que estamos viviendo personalmente en nuestra familia en nuestra comunidad qué significa qué mensaje nos deja esto de que un hombre de que dios se hace hombre se hace cercano lleva adelante un proyecto de servicio que no lo hace rico no lo hace famoso verdad y que al final lo termina colocando en una cruz qué nos quiere decir esto qué tiene qué mensaje nos deja y así me parece que esas dos prácticas comunitarias de oración y quizás una tercera puede ser practicar la solidaridad a tomar conciencia de la situación del país tal vez nosotros estamos mal no pero tal vez hay familias que están todavía peor y practicar actos de generosidad que no tienen que ser necesariamente dinero o cosas materiales sino a veces de nuestro tiempo no dedicar un tiempo a ayudar a una persona que sabemos que está pasando necesidad a tomarnos el tiempo para escuchar o como familia no decir bueno en este tiempo que idealmente debe ser siempre no voy a escuchar a mi esposo a mi esposa voy a escuchar más a mis hijos e hijas no voy a hacer un esfuerzo por estar con ellos que no verlo como penitencia sino como un deseo de abrirnos más a los demás y de hacer algo un poquito más por los demás él venció la muerte para darnos vida eterna qué es lo cual es la trascendencia cómo poder entender ese salto tan increíble que se dio hace dos mil años que haya vencido la muerte y cómo se traduce eso para la humanidad pues yo creo que jesús ciertamente vence la muerte cuando es resucitado por el padre pero jesús vence a la muerte si prestamos un poco más de atención desde antes cuando él no se deja llevar por mecanismos de muerte no era una religión opresora bajo un imperio opresor donde esas autoridades sólo veían por ellas y jesús plantea un modo distinto de vivir la fe cuestiona el sistema cuestiona el sistema pero de una forma simple dejándose conmover por el sufrimiento de la gente de su tiempo de los pequeños de los que no cuenta de las mujeres que no contaban de los niños y niñas que tampoco eran ciudadanos ciudadanas jesús se deja conmover por los pecadores por esos que vivían al margen de la sociedad y rompe con los límites impuestos por la religión la cultura y la sociedad y él va más allá él deja que se acerquen que lo toquen los toca les habla con palabras de amor de cuidado promueve la vida entonces ya de esa manera pequeña sencilla que pudo haber parecido insignificante Jesús se está venciendo a la muerte y ese mismo sistema que él se revela de modo sencillo y pequeño amoroso, profundo no lo comprende y es quien lo termina colocando en la cruz pero nuevamente Jesús vence la muerte paradójicamente porque no se enfrenta con violencia a ese mecanismo sino que lleva hasta la última consecuencia a su entrega que es la entrega de su propia vida y ahí está el mecanismo que vence a la muerte es lo que hizo Romero también un fiel seguidor de Jesús es lo que hizo Rutilio entonces a esa reflexión es la que estamos invitados como sociedad porque a veces yo creo podemos dejarnos llevar por mecanismos de muerte y se comprende porque a veces sufrimos mucho ya sea por la inseguridad por la parte económica por el tráfico no, que está terrible ahora y nos podemos desesperar y reaccionar violentamente contra otros creyendo que eso va a solucionar tal vez solucione de modo inmediato pero lo que nos enseña Jesús es que lo que en realidad soluciona los problemas desde el fondo es desde la conversión personal abriéndonos dejándonos afectar por el sufrimiento de los demás y actuando con amor con ternura y también no se trata de renunciar a la justicia y a la verdad pero practicando también la justicia y la verdad desde el amor Padre realmente ha sido maravilloso escucharlo nos motiva por lo menos a mí me ha motivado mucho a hacer ese proceso de reflexión que creo que debemos de tomarnos el tiempo ¿verdad? para nuestro interior pero también para esa reflexión más colectiva claro yo creo que sí ese es el mensaje que me gustaría dejar que este tiempo incluso si nos vamos de vacaciones que está bien porque a veces llevamos ritmos de trabajos muy agotadores y se comprende además durante la Semana Santa quizás un tiempo para pasar en familia también pero que en ese tiempo de vacación nos tomemos momentos ¿verdad? siempre hay momentitos ahí para reflexionar y pensar bueno Jesús entregó su vida de modo generoso era un muchacho listo que probablemente pudo haber tenido una vida mucho mejor ¿no? sin embargo él eligió servir entregarse comprender abrirse el sufrimiento de las personas necesitadas ¿verdad? que ese mensaje que al final bueno ese modo de vivir lo condujo a la cruz ojalá que todo ese evento de la muerte y resurrección nos ayude a reflexionar en nuestra propia vida no importa donde estemos ¿verdad? la Semana Santa en verdad se puede vivir donde estemos como no Padre Cornejo muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sección de la entrevista muchas gracias y un gusto y a ustedes que nos han acompañado gracias por su sintonía y en Miradas continuamos con más ¡Gracias! ¡Gracias!